A la productividad y al plan operativo que viene ejecutando Policía Nacional, el día de ayer, aproximadamente a las 23 horas 45, recibe el ECU 911 una alerta de un robo en proceso en la farmacia Pharma Life, ubicada en la cooperativa Valerio Estacio, en el distrito Nueva Prosperina. Este auxilio fue atendido de manera inmediata por las unidades del Fortín. El momento que llegan, encuentran una motocicleta en la parte exterior de la farmacia, al igual que la puerta entreabierta. El momento que deciden tomar procedimiento, ubican a seis personas, seis siluetas, de acuerdo a lo que se refiere y a la oscuridad que se tenía en ese momento que salían de la farmacia. Al encontrarse con los servidores policiales, proceden a realizar disparos en contra de la humanidad de nuestros compañeros policías para evitar ser aprendidos. En ese instante se produce un cruce de fuego, se articulan las unidades, logran darse a la fuga. Minutos más adelante, articulan todos los esfuerzos de la policía preventiva, ubicándole a un menor de 15 años de una zanja, quien tenía un revólver en su poder, un pasamontañas, y metros más adelante se encuentra una persona que estaría sin signos vitales, que fue trasladado por el cuerpo de bomberos al hospital Monte Sinaí. En esos instantes, con la verificación de toda la información disponible, las fuentes humanas se procede al allanamiento de diferentes inmuebles en el sector, encontrándose en delito flagrante, en persecución ininterrumpida de esta acción, lográndose ubicar tres armas de fuego en los inmuebles sumadas a las dos anteriores, una que tenía la persona que falleció y el menor de 15 años, se encuentran cinco armas de fuego tipo revólver, tres motocicletas, una motocicleta que había sido reportada como robada, un chasis de motocicleta reportado también como robado, un motor de una motocicleta que también consta dentro de los archivos con reporte de robo, mercadería de la farmacia que había sido sustraída minutos antes, dos radios de comunicación tipo candy, un taco de dinamita que por la peligrosidad, una vez que estaba cebado y activado, fue neutralizado por el grupo de intervención y rescate en el sitio para evitar los riesgos colaterales de este. Se tomó contacto con los propietarios, se está correlacionando, cotejando el inventario que tenían con los productos encontrados dentro de los sacos y obviamente para que pongan las respectivas denuncias. De las cuatro personas todavía se encuentra en flagrancia con los procesos investigativos, con las unidades, con el fin de ubicar a toda la organización que el día de ayer procedieron con el robo de la farmacia. Con estas actividades, Policía Nacional demuestra que está activada en territorio, una respuesta eficaz hasta cierto punto y el compromiso de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. Muy buenos días. Efectivamente, la propietaria puso la denuncia en la fiscalía, en la cual hace constar que entre los productos que se sustrajeron estas personas, estaban valorados en alrededor de 22 mil dólares. Eso fueron, en ese momento se procedió a hacer el operativo y se recuperó parte de la mercadería robada. ¿En este caso, en este caso, cuántos detenidos? Dos, inclusive con la persona que en primera instancia se encontraba herida. ¿Detenido o un fallecido? ¿Son muertos? ¿Son dos detenidos? Sí. No, un detenido o un fallecido. ¿Un detenido de menor edad? La adolescente, sí, efectivamente. ¿El o el fallecido? La persona fallecida. ¿Este taco de dinamita ustedes encontraron dentro de una casa? ¿Qué otras evidencias se podrían recordar de nuevo? ¿Qué demás encontraron? Efectivamente, en uno de los alianamientos que se hizo en una casa se encontró el taco de dinamita, el cual fue posterior a intervenido por el personal del GUIR, quien hizo una explosión controlada. Se encontraron las tres armas de fuego tipo revólver, se encontró los dos radios handys, se encontró mercadería, la cual había sido sustraído minutos antes, y se encontró una motocicleta, la cual estaba reportada como robada, y dos chasis, una estaba reportada como robada y un motor también que estaba reportado como robado, y varias partes de motocicletas que hacen presumir que ahí era un desguesadero de motocicletas. ¿El que falleció, se presume que participó del robo? Sí, efectivamente, se le encontró con un arma de fuego, la cual está ya ingresada para las pericias correspondientes. ¿Y dónde está ahí? Al momento no se tienen los datos, ya que no ha llegado ningún familiar hasta el hospital. El personal del eje investigativo está allá en el lugar. Ahora, ¿esa dinamita no se puede utilizar para robos? Se desconoce, esa dinamita se fue encontrada en un domicilio.